Y ahora, en El Salvador Canta, No Cover, presentado por Sassim. Presentamos este día en No Cover, una colección de nuestros compositores, creadores de obras musicales que con su calidad han dejado grandes canciones en nuestro país y están dejando huella con su trabajo musical y de composición, y que, por supuesto, protegen su música y sus obras musicales, su composición con Sassim. ¡Comenzamos! Bueno, mucho gusto a los televidentes. Mi nombre es Mauricio Cepeda Guevara. Soy músico de la época de oro. Entonces, actualmente, pues, estoy en una agrupación musical y siempre sigo dando clases también de guitarra, ¿verdad? Sí, me he iniciado desde los 68, 1968, ¿verdad? Así es que estamos, pues, aquí para pasar a menos un rato, ¿verdad? Bueno, yo fundé y fui el creador y director del grupo musical Die Blitz. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué significa? Muchos piensan que 10 de origen inglés, va, no, pero yo lo escogí de diccionario alemán. Entonces, 10 significa, es el artículo. Y Blitz, lógicamente, sí, de esa palabra en inglés, lo que significa los rayos, ¿verdad? Entonces, ese, nos identificamos desde entonces y siguen conociéndonos con el mismo nombre. Muchos pronuncian mal, pero eso no interesa. Lo que importa es que se acuerden del grupo. Bueno, yo soy compositor, pero si me piden que le haga alguna modificación, algún cover, lógicamente, o algo original, sí, lo sé hacer, pues, ¿verdad? Yo he estudiado mucha armonía y entonces conocemos, pero eso sí, con arreglo de la época, pues, en la cual nosotros pudimos hacer grandes cosas. Y, pues, estamos, digamos, a la orden, pues, porque nuestra mente siempre se mantiene allá. Física y lo que se necesita en la música es inspiración. Porque muchos no podemos componer música, pero sí tenemos grandes ideas para las letras. Y otros, somos buenos arreglistas musicales o componemos música, pero para las letras como que no andamos muy bien. Es la propia inspiración la que lo lleva a uno a ver si aquello es bueno o no. Bueno, voy a hablar de la canción que yo compuse, ¿verdad? Y para explicar en qué me inspiré. Yo compuse la canción El Amigo que Perdí. No sé si alguna vez ustedes la han escuchado. Entonces, toda esa composición me vino a mí, como les dije, en inspiración por un primo que se mató. Sí, mentalmente. Pero yo le prometí una canción a él, pero en ese entonces la mente en blanco. Porque, aunque uno no quiera, siempre está pensando que el momento es difícil. Y entonces, este... Pero sí, en su lecho ya de muerte, yo le prometí una canción. Pero no sabía cuál, ni qué, ni de dónde empezar. Pero, como les digo, la inspiración lo lleva a uno a crear grandes cosas, en todos los géneros que a uno se dedique. Y fue que empecé a escribir la canción pensando en él. Muchos confunden, dicen que son compositores de la canción El Amigo que Perdí. Y les digo, solo el que la creó la puede tocar igual. De otra forma, no. Y yo soy el propio compositor. A pesar de que se escucha por todos lados y por todos lados salen los... Las que la hicieron la canción. Pues fíjese que un récord completo no lo tengo. Pero sí han sido varias. En los 70, escribí El Amigo que Perdí. Ayudé al cantante a crear una que se llama El Amor en la Vida. Después a él también le ayudé con la armonía en la canción que buscaría un lugar. De Diablis. Más para acá, que fuimos a grabar a Guatemala, día tras día. Y son varias las composiciones que tiene el grupo. Mi nombre es Tony Alcalá. Y pues... Estoy muy agradecido por la invitación. Aquí en este programa es... Muy reconocido. El Salvador Canta. Así es que... Estamos a las órdenes. Bueno, me dedico completamente a la música. Estoy muy contento. No me arrepiento. De haber iniciado en la música. Ha sido una experiencia genial. Verdad, muy gratificante. Entonces... Me he diversificado en varias áreas de la música. Entonces lo que me hace, pues, ser más completo. Y eso me da más ánimo a seguir adelante. Fue mi primera, digamos, experiencia con el grupo Los Genios. Me llevaron ahí. Incluso yo iba, pues, no estaba al nivel de ellos, digámoslo así. Pero sí, sí, me fui integrando a ellos. Ensayábamos y todo eso. Y eran músicos, pues, todos muy profesionales. Fue uno de los grupos que... Muy, muy... En la época, en los 70, muy conocido aquí. Y fue una gran escuela para mí. También estuve con un grupo que se llamaba Mente. Este, era un grupo con músicos, pero geniales. Era una banda, por ejemplo, estilo Chicago. Entonces, eran, pero músicos excelentes. Y ensayábamos y con el director del grupo, que es el guitarrista y cantante. Todavía nos quedamos ensayando. Después del ensayo, solo yo con él. Entonces, te digo, también, este... Muy agradecido con ellos, porque fue también una gran escuela. Luego, Mente, Mente, cuerpo y alma, otro grupo conocido aquí. También American Brass, ¿verdad? Entonces, este... Yaga, siempre como tecladista, también fue una agrupación muy conocida. Que tuvo sus diferentes facetas, ¿verdad? Luego, eso fue como a nivel de grupos. Luego, a nivel de orquestas. Estuve con la orquesta de los Rodins. También con la orquesta Cheraton. Luego vino orquesta Casino. También muy excelentes músicos. Entonces, tocando en eventos, en fiestas. Este, como a quien, pues... Tengo buenísimos recuerdos de Don Tito Quintero. Mi nombre es Francisco Alfredo Funes. Nací en San Salvador. Vivo acá en San Salvador. Soy licenciado en química y farmacia de la Universidad de El Salvador. Y actualmente trabajo en el área de Metrología. Un área técnica del área de calidad. Lo que realizo es escribir también. Me he dedicado a escribir desde los 10 años. Bueno, no podría decir canciones porque les faltaría melodía. Pero sí he escrito... He llegado a escribir unos 500 poemas, podríamos decir. Pero por cosas de la vida, de tanto escribir, llegó un momento que no me gustaba lo que escribía. Entonces, tomé la decisión de destruirlos. Pero gracias a eso, comencé de nuevo. Y enriquecí la forma en que escribía. Y logré mejorar. Y así fue como nació un poema llamado Se vuelve nuestro el universo. Que luego fue grabado como canción. Gracias a la composición de la melodía de nuestro amigo, recordado amigo, Freddy Méndez. Nació la canción Hacer Nuestro el Universo. Sí, fue un poema mío. Que llegó a las manos de Freddy Méndez, de Carlos Méndez. Y él tenía la melodía. Y al ver la letra, le gustó la melodía que tenía. Y ahí nació la canción Hacer Nuestro el Universo. Que interpreta pruebas de sonido. En una joven, en una amiga. En ningún momento. Yo creo que nadie, ni Freddy Méndez, ni Perú de Sonido, esperaban el éxito que iba a llegar a tener. Y fue un éxito momentáneo. Porque recuerdo que en ese momento ingresó, como en la última semana del mes de noviembre. Alista, en la radio Super Estéreo, era la llamada radio del rock en español, en ese momento. Y ya para la tercera semana de diciembre, a un mes, ya era la número uno en lista. Y pasó así, seis meses como número uno. En mi caso, solo lo que necesito es una inspiración. Es un incentivo, o una fuerza, o algo que te lleva a crear. Yo nunca he pertencido a ninguna escuela de literatura, ni he estudiado letras. Sencillamente he leído, porque para escribir hay que leer mucho. Escribe desde los diez años. Y eso me ha ido evolucionando, la forma de escribir. La fuente de inspiración puede darse en cualquier momento. Realmente no hay algo que exista como tal para inspirar. Bueno, ejemplo. Puedo escribir a la vida, a algo romántico, a la tierra, a la soledad, al amor. Entonces, para escribir no se encaja uno en un tema como tal. Quiero darte lo mejor. Considero que no. Quien está haciendo una labor de respeto es Sassim, a través de la Presidenta Mirna Castaneda y el Grupo Directivo. Porque están ellos viendo por los derechos de los autores y compositores. Porque generalmente acá no son respetados. Y se está haciendo esa lucha para proteger nuestros derechos como autores. Esto fue No Cover, presentado por Sassim. Nos vemos la próxima semana.